Fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Para nosotros que le dé 24 horas es hora de sentarse, hora de sentarse y consensuar, y de una vez llamar a un nuevo Congreso de Unidad. Pedimos de una vez a la Dirección Nacional que se siente con nuestras matrices y llame a un Congreso de Unidad para que así todos estemos unidos y todas las organizaciones podemos participar, las que fuimos excluidas dentro del anterior Congreso que fue anulado en la OCAEN. Por su parte, el secretario de Organización de los Interculturales en Santa Cruz pide a Evo Morales dejar de lado su angurria de poder y convocar a un nuevo Congreso del Movimiento al Socialismo junto al Pacto de Unidad y las organizaciones sociales. Las leyes son para cumplir. ¿Por cuál de ellas tenemos que cumplir? Sí o no, nosotros vamos a hacer cumplir y vamos a hacer que se cumpla esa ley. No hay que estar llorando, no hay que estar... No hay tal eso. En vano a sus aspiraciones del cargo, diría yo, porque ya es suficiente, ya muchos nos hemos aguantado y ya de aquí adelante yo creo que no vamos a permitir ya toda esa cosa. Entonces, que nos convocen, estamos prestos, estamos dispuestos para buscar y de ese Congreso vamos a salir todos unidos. De la misma manera, diferentes legisladores de Santa Cruz se pronunciaron sobre este tema.